Lo que hoy día vamos a ver va a ser un reforzamiento, principalmente de lo que hemos visto de los primeros aprendizajes de esta unidad. Entonces, el objetivo es repasar los aprendizajes vistos en esta unidad, principalmente lo que tendría que ver con las primeras civilizaciones y los orígenes de la humanidad. Entonces, acá yo voy a necesitar que ustedes también me puedan escribir por el chat o me puedan hablar a ver si nos aportamos de algo. Y si tienen alguna duda o también aportar si yo hago alguna pregunta. ¿Perfecto? Claro. Ya. A ver. Lo primero que quiero hacer es la actividad. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Este link está en el Classroom. Entonces, ustedes pueden ver ahora la tarea en el Classroom y pincharla. O yo se las mando acá. Pero intenten ver si pueden entrar por el Classroom. Es la tarea del Classroom. ¿Ya? Así que les voy a dar dos minutos para realizar esta actividad. Entren a ese link que les mandé o está en el Classroom. ¿Pero que es desde el celular? Pueden hacerlo desde el celular. ¿Ya? Si están en el celular, Tomás, intenta entrar desde el link que mandé por el chat. ¿Ya? Y esa la pueden hacer igual. ¿Ya? Lo que van a tener que hacer es ubicar las primeras civilizaciones. ¿Ya? Dónde se encuentran las primeras civilizaciones. ¿Ya? Son por ti. ¿Ya? Les queda un minuto de ver a hacer. ¿Sí, sí? ¿Quién habló? No se escucha mucho. Catalina. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¡Bájale! Ya. Entonces. Vamos a revisar. ¿Ya? ¿Todos lo pudieron hacer ahora? Ya. Entonces. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Voy a ver primero quién lo pudo hacer, ¿no? Lo ha hecho una persona. Necesitamos más rapidez. Vamos. Vamos. Si lo entreguen. Tienes que hacerlo. ¿Ya? ¿Ya? Ya lo vais a ver. Te lo envío de nuevo al link. Para que puedan enviarlo. Para que puedan enviarlo. ¿Qué raro? Ahí tienes el link de nuevo. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Qué raro? por los otros, vamos, son seis personas ya, necesitamos que todos lo hagan vamos, seis personas profe, me confundí con las características y solo por eso las fallé a ver es que las curvas y todo este tipo de cuestiones son muy similares me acuerdo de todo el mapa que puso el tío en las clases igual lo vamos a revisar si por eso es la idea la idea es ver en qué nos equivocamos ya, entonces vamos a revisar para no perder un poquito más de tiempo y listo las civilizaciones ya, hay que buscar las civilizaciones entonces Egipto estaba en África y África aquí India, ¿dónde se encontraba? a la al medio de los dos puntos abajo ya eso fue también al lado de Egipto y China 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 se encuentra al lado de India al lado de India está aquí y aquí está a la derecha a la derecha ahí llega al lado de Egipto está Mesopotamia Mesopotamia ya ya esta sí o sí va a ser una pregunta de prueba ya así que repasenla cierta la ubicación etcétera etcétera ya solo se los digo que ahí ya hay cuatro preguntas de prueba que ustedes deberían saber bien ¿ya? para ir recordando ya ahora volvamos a lo que es a recordar todo lo que es la unidad así que vamos yo lo voy a poner eh vamos a ver ya ya y ahora recordemos desde los inicios desde que empezamos el sentido básico ¿ya? nosotros vamos a ver que desde que comenzamos nosotros comenzamos desde lo que es acá ¿ya? nosotros empezamos desde eh desde ¿se acuerdan que vimos desde el desde los inicios del universo un video? incluso desde que aparecieron los humanos y vimos que los humanos casi habían aparecido en el último día del universo si tomáramos la historia del universo en un año los humanos aparecían en el último eh de alguna forma día y nosotros como humanos hemos temporalizado nuestra historia ya le hemos puesto nombre y de alguna forma eh le hemos puesto etapas ¿ya? entonces ¿cómo hemos temporalizado y periodizado nuestra historia? ¿ya? nosotros vamos a conocer un periodo que se llama la prehistoria ¿ya? que la prehistoria va a ser todo lo que vivió el humano antes de conocer la escritura o de inventar la escritura ¿ya? cuando se inventa la escritura se dice que comienza la historia y ahí hablamos de la importancia del registro ¿ya? y ahí ustedes yo les decía ¿se acuerdan el ejemplo que les daba de si alguien se portaba mal yo dejaba el registro de que ustedes se portaron mal etcétera etcétera entonces aquí quedaba en su historial ahí podríamos decir entonces acá empezamos a ponerle nombres a las épocas ¿ya? y hasta el día de hoy han pasado cuatro épocas históricas ¿ya? que las vamos a ir viendo a lo largo del tiempo a lo largo de estos años en realidad este año vamos a ver dos épocas ¿ya? vamos a ver la época edad antigua o edad antigua y la edad media ¿ya? el próximo año estaríamos viendo la edad moderna y ya en primer medio ustedes ven ya lo que es la edad contemporánea ¿ya? pero nuestra historia la dividimos así pero la historia ¿ya? y la prehistoria también tiene como inicial que la puedo ver más adelante edad antigua edad media edad moderna y edad contemporánea que edad contemporánea llega hasta el día de hoy seguimos viviendo lo que es la edad contemporánea ¿ya? súper importante eso a ver y cuando empezamos a hablar de esta primera sesión dijimos que todo empezaba con el proceso de cuando aparecían los primeros homínidos ¿ya? y aquí había muchas teorías de cómo habían llegado las especies o cómo habían llegado los humanos y habíamos visto algunas teorías que explicaban la evolución de los humanos o las evoluciones de las distintas especies y habíamos visto la teoría del fijismo la teoría del catastrofismo la teoría del lamarquismo y la teoría de la evolución que la más aceptada era la teoría de la evolución ¿ya? pero si nos recordamos un poquito la teoría del fijismo decía que todo había de alguna forma todas las especies eran inutables todas las especies habían nacido así como así ¿ya? es decir un elefante siempre había sido un elefante el humano siempre había sido un humano por tal como lo conocemos hoy en día ¿ya? había otra teoría que era la del catastrofismo que decía que la tierra de alguna forma había sido creada de manera súbita y por catástrofe esta tiene que ver con la teoría de los dinosaurios antes del meteorito que se fueron creando entre las especies ¿ya? y que fueron extinguiendo algunas especies había otra teoría que hablaba sobre el entorno que esta era la teoría de Lamarck ¿ya? que le puso como su apellido Lamarckismo que había que explica que de alguna forma las especies van luchando para adaptarse a su entorno y lo damos el ejemplo de la jirafa ¿ya? por ejemplo que la jirafa de alguna forma antes no tenía el cuello tan grande y para alcanzar su alimento tuvo que empezar a estirar su cuello ¿ya? y cada pelo árbol era más grande y tuvo que estirar más el cuello hasta que finalmente por muchos años y pasó mucho el tiempo y iba a ser la jirafa como hoy en día lo conocemos ¿ya? con un cuello bastante largo entonces las especies van cambiando dependiendo de las exigencias que tienen su hábito ¿ya? la última que es la de Darum que habla sobre la teoría de la evolución ¿ya? que todas las especies de alguna forma van cambiando en millones de años y que todos los seres vivos provienen de algún antecesor y aquí vamos a ver la especie de los la el caso de los humanos ¿ya? que los humanos han ido evolucionando de otras especies ¿ya? y que el humano de hoy en día no existía hace millones de años ¿ya? y vamos viendo que de esta especie van a ir saliendo otras muchas especies y yo le explicaba el ejemplo del gorila ¿ya? que nosotros se dice muchas veces que nosotros descendemos del mono pero en realidad que no es así que el gorila por ejemplo no es más que un primo de nosotros porque también tiene un ancestro en común con nosotros ¿ya? de alguna forma un ancestro que nosotros tuvimos en común que uno de uno de ellos evolucionó en lo que finalmente sería la especie humana y el otro siguió en lo que era el gorila ¿ya? pero las especies van evolucionando y todos los seres vivos tienen antecesores ¿ya? esa es la teoría más aceptada ¿ya? esa es la que vimos la más aceptada hasta el día de hoy ¿ya? ¿ya? y después vimos lo que era el poblamiento americano ¿ya? nosotros habíamos dicho que los primeros homínidos ya las primeras especies humanas ¿habían nacido en qué continente? ¿se acuerdan en qué continente habían nacido? en África o sea en África en África en África en África en África en África en Mesopotamia no las primeras seis las primeras seis decisiones habían nacido en Mesopotamia pero los homínidos es decir las primeras especies que hoy día serían los humanos habían nacido en África y de África se habían ido expandiendo hacia el mundo ¿ya? y la pregunta ahí era ¿cómo habían llegado a América? ¿ya? y aquí habíamos visto algunas teorías ¿ya? estaba la teoría del Estrecho de Bering que decía que hubo un tiempo que estaba el mar congelado y habían atravesado por esta zona que se llama Estrecho de Bering y habían llegado a América otra teoría que era la Transpacífico ¿ya? que decía que de alguna forma los humanos que vivían en estas zonas recuerden que los humanos de alguna forma se movieron por todas estas zonas llegaron hasta Australia en Oceanía llegaron en Balsas empezaron a moverse por las zonas de acá y empezaron a atravesar el Océano Pacífico llegando hasta América y la otra que era la de la australiana Antártica que es como acuerdo que ahí lo dijo el David que no sabía cómo pero suponía que habían atravesado por la Antártica y está lo correcto ¿ya? que es la que planteaba que de alguna forma los humanos habían atravesado por la Antártica ¿ya? pero de alguna forma tenemos algunas teorías de cómo los humanos van a llegar a América sabiendo que los humanos nacen en África la evolución del humano parte en África en la australopithecus está en África que es la primera especie de homínido está en África ¿ya? después se van moviendo por todo el mundo ¿ya? eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿ya? entonces si yo le pregunto y va a ser una pregunta de prueba ¿dónde van a nacer los primeros homínidos? ustedes me van a contestar en... ¿qué continente? África África muy bien voy a borrar ya y esto es importante entender esto las etapas de la prehistoria ¿ya? la prehistoria también tiene etapas ¿ya? y aquí vamos a destacar tres etapas ¿ya? el paleolítico ¿la de piedra es una de ellas o no? sí que es podríamos decir sí el paleolítico es la edad de piedra o piedra antigua que se conoce ¿ya? paleolítico significa piedra antigua donde los humanos de alguna forma eran cazadores recolectores vivían en cuevas y ahí usted más grande una película que nunca vi ¿cómo se llamaba la película que usted me decía? ¿de los cavernícolas? no me acuerdo cómo era la película pero bueno eso mismo ¿ya? después está el neolítico que es cuando los humanos van allá a descubrir la agricultura y se van a dejar de transformar en nómadas a sedentarios y después finalmente van a aparecer la edad de los metales ¿ya? que es cuando empiezan a utilizar el metal ¿ya? y después viene la escritura donde comienza la historia esas son las tres etapas ¿ya? pero la etapa que yo creo que más importante para donde apuntamos todos es el neolítico y eso yo creo que antes de la prehistoria hubo mucho más pero como no hubo registro es que por eso se llama prehistoria a ver aquí es muy importante entender eso se llama prehistoria porque no hay registro escrito algunos dicen que igual hay historia porque hay registros arqueológicos ¿ya? entonces todo lo que tenemos o conocemos como prehistoria es por registros arqueológicos como por ejemplo el registro en cueva huesos por eso dibujos dibujos por eso podemos saber que hubo algo ¿ya? yo creo que hay muchas cosas de la prehistoria por eso tenemos muchos millones de años de la prehistoria ¿ya? no sabemos lo que sucedió muchas veces pero tenemos más o menos datos que podemos comprobar esto por ejemplo la revolución del neolítico ¿ya? que es cuando el humano empieza a descubrir la agricultura ¿ya? y ahí podemos ver como asentamientos humanos ¿ya? la arqueología ya descubrió asentamientos humanos entonces se da a entender que de alguna forma la agricultura significó una revolución para el humano porque pasó de ser de alguna forma un humano nómade a un sedentario ¿ya? y esto le permitió comer más de alguna forma cultivar tener menos peligro la población crecer formar pueblos crear nuevos oficios ¿ya? porque acuérdense que yo les decía si antes estaban 50 personas cazando un mamut ahora solamente están 10 ¿ya? o solamente están 5 personas cultivando y los otros están haciendo otros oficios ¿ya? eso era muy importante entonces la revolución del Neonítico va a ser un cambio muy grande y va a dar paso a lo que serían las nuevas civilizaciones ¿ya? y las primeras civilizaciones van a ser producto de todos estos cambios surgidos en el Neonítico y posterior a lo que sería la de los Metales ¿ya? ¿qué ocurre en las primeras civilizaciones son un cambio en lo que es la organización social principalmente un estado centralizado ¿ya? desarrollos técnicos ¿ya? avances tecnológicos ¿ya? como canalizaciones de ríos ¿ya? como creaciones de la pólvora dominios del entorno natural invención de la escritura por ejemplo los sumerios que fueron los que inventaron la escritura en Mesopotamia ¿ya? son muy importantes en este sentido las primeras civilizaciones ¿ya? entonces nosotros ¿qué primeras civilizaciones vimos? vimos Mesopotamia ¿qué civilización hace referencia a esta? ¿esta imagen? Egipto China e India estas van a ser las civilizaciones que van a entrar en esta prueba ¿ya? ¿y qué hay que destacar de cada una de las civilizaciones? ustedes van a tener que estudiar ¿ya? y súper importante ¿cómo se llamaban sus ríos? ¿ya? por ejemplo el río de Egipto se llamaba Nil el río que se ubicaba en Mesopotamia en Mesopotamia se llamaba Tigris y Euphrates la ubicación ¿ya? cómo se organizaban ¿ya? es decir su organización social es decir las pirámides que vimos siempre ¿ya? sus avances como la pólvora ¿ya? o quien escribía en papel o su forma de escritura y algo de religión ¿qué religión tenían? por ejemplo ¿quién eran los que opinaban en el karma? etcétera puedo ver ¿quién rayó? si acaso ¿ya? ¿quién creía en el karma? ¿se acorda que la civilización india creía en lo que era el karma? etcétera etcétera ya eso es lo que iba a entrar en la prueba ahora ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? yo les voy a pasar un un link donde todos van a tener que entrar ¿ya? si yo sí supongo sí ahora yo les voy a pasar por el por el chat de acá les voy a pasar un link ¿ya? y van a ser muchas preguntas que vamos a hacer todos juntos entonces va a ser como un cuestionario o un concurso que van a tener que hacer en línea entonces todos van a tener que hacer esto al mismo tiempo cuando entren van a estar en una sala de espera ¿ya? yo voy a estar esperando que ustedes entren todos para dar inicio a la clase ¿ya? entonces ahora no hay nadie que haya entrado tienen que entrar ¿ya? ahí entró la Antonia entró el Martín ¿ya? ahí le está saliendo que está esperando que yo de inicio el Iván un momento iniciará la clase cuando yo de inicio la clase y hay cuatro personas así que el Martín ¿ya? es con tiempo así que intentemos entrar rápido ¿ya? hay cuatro personas ¿qué pasa con nosotros? vamos Fernanda Joaquín Trinidad Salud Agustina Javier David ahí está entrando más ahí entró David ahí entró Tomás ¿ya? hay seis personas faltan más Amanda ahí entró Amanda ¿no? y ahí entró Javier ahí entró Joaquín hay nueve y acá somos diecisiete falta el Benjamín el quieta no somos dieciséis ¿ya? faltan vamos entrando voy a dar un minuto más para entrar porque si no eso no va a ser tarde ¿ya? vamos entrando ahí no está Amanda Daniela David Iván Javier Joaquín Martín Díaz Martín Vera Tomás ¿ya? nos faltan los demás Camilo Benjamín ¿me faltan? ¿ya? treinta segundos para entrar Oscar Agustina ya entró una persona más entró Benjamín ya diez segundos más o sea no entiendo esto será como en el grupo ahora voy a empezar van a tener tiempo para responder ya según tienen treinta segundos según la temporalización que utilizamos ¿cuándo decimos que comienza la historia? tienen que ir respondiendo una persona no ha respondido dos tres vamos 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 Gracias.